Venga, acercáis. Si ganas tú, juego para ti. Si ganas tú, habría un empate, haríamos un desempate. ¿De acuerdo? Vale. ¿A quién elige primero? El que salga, el color que salga. Uno elige y el color que saque, ese elige el lado, ¿vale? Entonces, Manuel Inocente, ¿quién? Yo. ¿Sí? Venga. ¿Ese? Venga. Equipo rojo, ¿qué lado decides? Tirar para allá. Tirar, o sea, tal y como está ahora, entonces, ¿no? Vale, entonces, equipo rojo ahí, equipo azul ahí. Así que venga, al lío y mucha suerte ambos. Nueva tanda que empieza, 3, 2, 1, ya. Venga, tirar. Es fuerte, chaval, sí es fuerte. Es fuerte. Anda, muy importante para ambos, equipos. Uno para ganar y otro para empatar. Muy bien, aguantar ahí, muy bien, aguantar ahí. Aguantar la tirada. Pía atrás. Rebeca, los pies más atrás. Bajar, bajar el centro de la vida más. Los pies más ahí. Ahí. Vamos ahí, listo. Ya, vamos ahí, vamos ahí, ahí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Eli, vamos, Eli. Vamos, vamos, Juanito, vamos. Vamos, Juanito, vamos, vamos, ¿dónde ves? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, listo cuando diga yo. Estamos, estamos, estamos. Listo. Una, dos, tres, vamos. Vamos, Eli. Vamos, Eli. Vamos, Eli. Vamos. Vamos, Al. Vamos, Al. A pojo, a pojo, a pojo, a pojo. Venga, va. A pojo, a pojo. A pojo, aguantar ahí, aguantar. Cli, más abajo ahí, al achate y pie atrás. Ahí, ahí, ahí tienes buen pie en pie. A ver, cuando hacéis el golpe. Cuéntame. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos ahora nosotros. Vamos, Juanito, ahí. Enrico, no te puedes agarrar a la banda derecha, ¿eh? Mete, Juanito, mete, Juanito. Mente más aquí, Juanito, más para aquí. Mete el talón derecho. Venga, va, fuerte, fuerte. Venga, venga, solo del palo. Solo del palo. Moviendo los pies bien ahí en el suelo. Venga, no te hará ahí. Tío, pero no entenemos. No puedo, aquí patino. ¡Vamos! 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 ¡Venga, que pase! ¡Vale! Aquí es por delante, pero esto no ha terminado todavía. Has desviado el camión nuestra. Es que mira, joder. ¡Va, va, 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 va. ¡Vamos! ¡Va! Ven a la esquina cuando puedas. Ven a la esquina cuando puedas. ¡Venga! Ponte. Ponte la esquina. Ponte la esquina. Venga, rojos, rojos. Venga, hay que atacar, hay que atacar. Venga, vamos, vamos. Hay que darlo todo. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo tiene que ser, ¿eh? Vamos, vamos, que queda poco, ¿eh? Que les queda poco. Vamos, trabajo en equipo ahí. Dos a la vez, tienes que tirar. Dos a la vez y no nos vale para nada. ¡Vamos! Venga, venga, hay que coordinar. Hay que coordinar ahí el empujón, ¿eh? ¡Vamos! ¡Medio! ¡Medio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, ganadoras del juego de inmunidad! ¡Zorionac! ¡Dios! ¡Ya guáretes! ¡Al que momento guárení de nuevo! ¡Equipo! Bueno, nos vemos ahora en cinco minutos.